Música Creí que tus labios divinos me darían la vida Me darían ternura y yo me perdí Me cago el viejo, eh Sentí que tu cuerpo extasiado se unía con el mío Música Soñé que mi alma llegaba por fin el amor Mentira, 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 tan solo mentira Era solo un sueño Un sueño de amor Bueno, cabrón ¿Te agarraba patos o viejas? Me agarraba 8 por 8 ¿Qué dices? ¿Eres 8 por 8? Espérate, espérate, espérate No, el otro, otro Tellez Sentí que tu cuerpo extasiado se unía con el mío Soñé que mi alma llegaba por fin el amor Mentira, 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 tan solo mentira Era solo un sueño Un sueño de amor Era solo un sueño de amor Era solo un sueño de amor Era solo un sueño de amor